Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Perdóname por ser una pecadora Perdóname por ser Cristina Yo soy de la noche Y amanezco en África Yo soy la fiesta, la bandita bombay De seguida La policía me busca y la iglesia condena Peligosa Yo soy una pecadora Una puta religiosa No destina Soy una musicadita Y me pongo a bailar Dile el santo Dame una pastilla Yo soy una pecadora Una puta religiosa Peligrosa Yo soy una pecadora Peligrosa Clandestina 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 Yo soy clandestina Clandestina Yo soy clandestina 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 Ya no puedo parar Yo soy la pecadora Ya no puedo parar Ya no puedo parar Yo soy la fiesta La maldita pompari La policía me busca Y la iglesia condena Cladestina Soy una música adicta Y me pongo a bailar Cladestina Lider Santo Dando una pila Que DJ Feeling está a tocar Perdona mi alma Que mi cuerpo Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Ya no puedo parar Yo soy clandestina Padre nuestro que estás en el cielo Santificado te da tu nombre Perdóname por ser una pecadora Perdóname por ser Castillo Local lâmania étaisas letras Livre Tus amigas Tus amigas Tus amigas Tus amigas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.